Me voy pa' la rumba, me voy pa' la rumba Para conversar, para vacilar, oh lolo, oh lolo, oh la 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 Con la rumba estoy contento, porque me gusta rumbear Ahora yo te digo, con el sentimiento que yo tengo Que yo me voy, me voy, me voy, para la rumba Ah, 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 que yo me voy pa' la rumba Ah, 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 que yo me voy pa' la rumba La rumba, abuela, la traigo yo, y yo te digo que yo me voy pa' allá Ah, 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 que yo me voy pa' la rumba Muy con oló, oló y oló, oló, oh, lo y oló y hola Ah, 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 que yo me voy pa' la rumba Y después tú, no, no me digas, que yo no te invité Ah, 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 que yo me voy pa' la rumba Porque me voy, me voy, me voy, yo me voy pa' la rumbita Que yo me voy pa' la rumba 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 ¡Gracias!